buenos días mi gente buenos días buenos días y mi nombre es rafael mi gente yo soy un extranjero haitiano pero yo quiero dejar un mensaje al pueblo dominicano y al pueblo haitiano también a lo que está pasando con el río masacre mira mi gente yo oí mucho comentario que dice que usted se está desviando el agua del río mi gente ese río no está desviando tú me entiendes los haitianos está haciendo un canal para que ellos cogen para que ellos coge agua mira mi gente lo que yo iba a decir yo lo que yo voy a decir ahora yo creo que solamente los dominicanos que hay dos países que me va a entender tú me entiendes esa gente lo que esa gente quiere mi gente comida yo soy un haitiano yo vi aquí en la rígula americana yo no puede ser más agradecido que yo vi aquí yo trabajo aquí yo hace todas mis cosas aquí yo mantiene a mi familia aquí en la rígula americana somos vecinos país vamos a buscar una solución a eso con diálogo tú me entiendes no puede haber problema con eso de que que por un río por un canal que va a haber guerra no mi gente yo sé que el pueblo dominicano son 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 gente inteligentes son gente que les gusta paz que les gusta amor porque yo vivo con ellos yo lo conozco a ellos muy bien a los haitianos que está haciendo mal con el mar o comentario que está subiendo va a narrar en en las redes que dios lo bendiga por ahí que dios lo guarde por ahí porque lo que es negativo la gente que está comentando cosas negativas se va a seguir siendo negativo quizás siguiendo con la de con la negatividad lo con la negatividad pero a los haitianos que tienen capacidad para pensar por un futuro se va a pensar siempre a positividad porque dime tú eso no puede traer ningún tipo de problema un río un río eso es la naturaleza de dios no puede un país del vecino país peleando por un río tú me entiendes ese no debe de pasar mi gente ponte y el lugar de ellos para allá esa gente se está pasando de todo yo sé que los dominicanos no tienen que ver con eso pero somos vecinos país somos un ser humano igual como somos el humano por favor escucha esa ese vídeo yo que nosotros los hallan quiere paz me entienden que dios lo bendiga y que diólogo a ley y bendición no lo coge por el punto negativo bueno señoras y señores buenos días y dependiendo la hora que tú vas a ver ese ese videíto pequeño pero decidí soltar también mi opinión lo que yo mi punto de vista logra ver en general en general en general yo voy directo a decirle que los dos gobiernos tanto en haití como la república dominicana se están actuando bajo presión y eso no hay duda ninguna lo que dijo en ría el supuesto primer ministro de haití lo dijo bajo presión no es su conocimiento personal como jefe de estado y tanto también como la actuación la manera que actuó el presidente luis abinadel claramente se ve que lo hizo bajo presión sin olvidar lo que dijo el el expresidente leonel fernández muchos dominicanos malintencionado sensacionado dicen que que está bien yo no le doy la total razón al expresidente con lo que dijo la razón por la cual sus palabras podría ser bella y utilizada y aceptable de forma que se él si él hubiera usado esa ex expresión de manera sugestiva para sugerir pero esta sujeción debería ser una sujeción confidencial entre países yo soy haitiano vamos a decirle bueno se sabe no pero al decirlo al aire libre sabemos que tiene también en fondos políticos pero al decirlo al aire libre afecta el prestigio de la nación por un lado pero lo dijo bien porque en realidad conscientemente vamos al grano que el presidente luis abinadel actuó demasiado rápido la velocidad es muy rápido que le puede afectar porque nosotros somos paisito no estamos dependiendo de nosotros mismos en totalidad tenemos a quien rendirle cuenta así que mientras actuamos debemos de cuidar esa parte final que donde al finalmente tendremos que llevar cuenta a los altos pero mira el conflicto está en una sola palabra y esta palabra que otro lo cogen de un lado otro los cogen de un lado y cada uno le da una forma propia para mí que no tiene esa tonta complicidad esa complicación que otro dominicano fuerza armada en Haití también hay algo que yo no apoyo sería bella y hermosa que la masa del pueblo haitiano acompañara a los albañiles para demostrar su contentura porque en realidad es un pueblo que está desesperado pasamos nuestra vida recibiendo mentiras de parte de los políticos y hemos llegado a un momento donde la hambre nos tiene desesperados entiéndelo pero las cosas que no me gusta cuando veo los videos es que cuando esa demostración de machete de cosas de brujería que están haciendo y tontería para mí y puras mierdas que están haciendo en forma como que de meterle miedo a las tropas al cuerpo armado dominicano que no sería el camino correcto pero como ellos no tienen defensores no tiene quien abra por ellos y sabemos que no podemos soltar el juez el juicio de una nación a la población y a la población más baja tanto como lo están pasando en la frontera de Dajabón porque los que están rebeldiéndose contra el presidente son los que no llegan a él un gran agricultor como el presidente ha dicho que vamos a comprar los productos para hacer servicio social un gran agricultor lo entiende pero el chapucerito que agarra un racimito de plátano o que lo roban de una finca lo que sea o que lo compran o que se lo regalan por un trabajo que ha hecho y llega a la frontera y se lo da a un haitiano por 200 pesos por 100 pesos para traerle comida a la casa no vas a entender esa palabra del presidente eso debemos estar claro y eso son los que están peleando tanto como a ti te apuesto que los que están ahí esos grupos que tú estás viendo ahí no tendrás ni no tiene ni tendrá nada que ver con el canal quizás son los que van a vender un día de trabajo eso es lo que están peleando ahí porque tú usted no va a ver los empresarios los cabecillos lo real responsable de ese canal no lo vas a ver ahí entre ese grupo de lejos se ve como indígena gente insensato eso es así se le ve entonces Luis Abinadel bueno mi gente dos haitianos muy sensatos me mandaron dos videos para que lo publique aquí son muy inteligentes porque no se anda con fanatismo y eso es lo que nosotros necesitábamos señores resolver los problemas sin fanatismo porque yo veo gente que quieren que que le tiren de top allá esa gente y también veo otros de allá verdad de los vecinos que quieren prácticamente hacer algo malo a RD entonces se tiene que buscar algo diplomático en esa situación y yo lo dije desde el primer momento señores si ellos quieren agua podemos darle su agua con diálogo no a la fuerza obviamente con diálogo y con entendimiento usted me entiende